Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, sean bienvenidos a su canal. Hoy lunes 22 de febrero vamos a compartir los aprendizajes esperados de segundo grado de primaria. Iniciamos con la materia de vida saludable. El aprendizaje esperado nos dice consume alimentos saludables considerando que un manejo adecuado de desechos disminuye el impacto en el medio ambiente. El énfasis reflexiona respecto de la disminución del uso de los empaques y su reutilización. En la materia de educación socioemocional para segundo grado de primaria, el aprendizaje esperado nos dice explica sus habilidades personales aprovechando su alegría y agrado hacia compañeros y amigos para establecer lazos de amistad. El énfasis explica sus habilidades personales aprovechando su alegría y agrado hacia compañeros y amigos para establecer lazos de amistad. En la materia de artes, el aprendizaje esperado nos dice asiste o escucha y observa un concierto ópera o danza para niños. El énfasis identifica algunas características de una expresión artística en una ópera. En la materia de conocimiento del medio para segundo grado, este lunes nos dice el aprendizaje esperado compare características de diferentes lugares y representa trayectos cotidianos con el uso de croquis y símbolos propios. En la materia de lengua materna, el aprendizaje esperado selecciona diversos textos informativos para conocer más sobre un tema. El énfasis construye la interpretación global de un texto, descubre el significado de palabras a partir de imágenes que representan información. El énfasis construyó el número de tres libros en el álbum de un álbum de cúmperes en el álbum de cúmperes en el álbum de cúmperes en el álbum de cúmperes en la materia de lúmen, las títulos sonológicos, estudios y departamentos sonológicos, creadores de las más adecuaciones que representan información.